Además, con este acto se llevó a cabo el lanzamiento de un proyecto del Servicio Nacional de la Discapacidad que beneficiará a seis alumnos con síndrome de Down, que estudian en dicho colegio, dijo la directora de la Escuela Villa Las Nieves, Hilda Iribarren. Un acto integrativo donde celebramos, o sea, finalizamos el mes del medio ambiente, el proyecto Escuela Saludable y la integración, el proyecto de integración. Hoy día también damos el lanzamiento a un proyecto PAED de Cenadis, que está favoreciendo a seis alumnos con síndrome de Down. La Escuela Villa Las Nieves tiene un sello sobre su trabajo con el medio ambiente. Por ello, una vez al año los alumnos muestran su trabajo en diferentes temas. La exposición que realizaron los alumnos desde pre-kínder a octavo básico decide relación con el proyecto de vida saludable, con muestras de plantas y flores, proyectos de integración, muestras gastronómicas y trabajo de investigación, entre otros. Como escuela forjadora ambiental, además reciben charlas durante todo el año de diferentes servicios como salud, CONAMA, CONAF, entre otros. La Escuela Villa Las Nieves tiene una matrícula de 640 alumnos desde pre-kínder a octavo básico.